Join.me, un escritorio remoto en la red. Hola a todos, mi nombre es Esperanza y con este videotutorial os voy a enseñar cómo funciona la herramienta web 2.0 Join.me. Para ello nos vamos a su página. ¿Y qué es lo que podemos hacer con esta herramienta? Lo que podemos hacer es compartir con las personas que queramos nuestra pantalla, nuestro monitor. Para ello lo que tenemos que hacer es pulsar en esta opción, en Share. Pinchamos y nos aparece esta ventana emergente para preguntarnos si queremos guardar esta pequeña aplicación que es necesaria para poder ejecutar Join.me. Le decimos que sí. Y una vez que la descarga, la ejecutamos. Le decimos que sí, que la ejecute. Y nos aparecerá un pequeño control de mandos. Que es el que utilizaremos. Aquí está. Pone Connecting. Y una vez que conecte, la pantalla ya está lista para ser compartida. Para que otros usuarios se conecten es necesario un código de nueve dígitos, que es este código. Por tanto, para que otros usuarios se puedan conectar a mi pantalla, lo que deben hacer es meter este código de nueve números en esta parte de la página y pulsar aquí. Vamos a comentar un poquito por encima las opciones de las que disponemos. Si pinchamos en este icono vemos que son tres participantes los que estamos viendo en la misma pantalla. En primer lugar es la persona que comparte, que soy yo. Y luego otros dos visores, usuarios, uno y dos. Este usuario aparece aquí, este ratón, porque en este momento tiene el control compartido conmigo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que además de ver lo que yo estoy haciendo, tiene el control total sobre mi pantalla. Eso quiere decir que puede en un momento dado irse a la pantalla de inicio, al botón de inicio, darle a ejecutar y abrir si quiere una aplicación o incluso poder hacerme una demostración de un programa determinado de forma remota. Podemos quitarle el control volviendo a pinchar. Y ahora en ese momento ya solo puede ver lo que yo hago, pero no puede administrar mi máquina. Podemos también enviar un fichero a cualquiera de los usuarios y eliminarlo si es que no queremos que esté viendo lo que yo estoy compartiendo. ¿Más cosas que podemos hacer? Pues podemos dejar de compartir la imagen, como dándole esta opción. Vemos que desaparecen las ondas y si volvemos a pinchar, la pantalla vuelve a estar compartida. También podemos chatear, es decir, mandar mensajes a un usuario determinado. En este caso yo le mando un mensaje al usuario 1 o puedo enviar un mensaje a todos los que están conectados. También podemos decidir qué monitor es el que queremos compartir. En este caso yo solo tengo un monitor y cuando comparto la imagen en mi pantalla solamente puedo compartir esta pantalla. Pero si tuviera otro monitor tendría la opción de poder compartir uno de esos monitores y solamente mostrar el que a mí me interese. Por último comentar que en este botón lo único que obtenemos es el número de nueve dígitos que hemos comentado anteriormente, que es el que tienen que introducir en este campo la persona que quiera conectarse a nuestra pantalla. Y este botón que es el que nos permite compartir con los usuarios que estén conectados con nosotros, darle el control de mi pantalla. Muy bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.